Si no nos coordinamos como lo veníamos haciendo antes, bienestar, salud, el municipio y la Secretaría de la Defensa, va a ocurrir esto. Entonces, nosotros seguimos insistiendo, lamentablemente se siguen tomando decisiones de la noche a la mañana, donde sacan vacunas que después ya no podemos regresar a refrigeración. Una vez que las charolas se sacan de su empaque original, tienen que utilizarse y agotarse hasta la última dosis. Y también donde no se tiene la certeza de que se van a poder aplicar todas las vacunas, no podemos estar descongelando vacunas, porque lo único que va a pasar es que se van a desechar. Entonces, es una logística mucho más compleja que no comprenden los que no tienen capacitación al respecto. Y lo digo con mucho respeto, así como somos nosotros respetuosos del trabajo que ellos realizan, creo que también este tema se debe de dejar en manos de las instituciones de salud que están haciendo un extraordinario trabajo. Y lo digo por el IMSS, por el Issste, por Pemex, por Sedena, incluso las áreas de salud. Pero bueno, la instrucción desde el nivel federal es que maneje el tema de las vacunas. Alguien que no conoce de vacunas, que no conoce de salud, hay descoordinación, hay protagonismo al respecto. Y bueno, pasa lo que pasó en León. Lo habíamos hecho de una manera muy, muy organizada, ordenada. Y yo sí asumo la responsabilidad que me toca y reconozco el trabajo del personal de salud y ofrezco disculpas a los ciudadanos.